El arte callejero siempre se ha encontrado en los márgenes de la ley. De origen a la clandestinidad y cargado de contenido social, es causado el debate directo desde su concepción, la cual acusamos erróneamente en ocasiones a una cuestión reciente. Pero eso es precisamente mentira, al menos en nuestra provincia. Pues si hay algo que pasamos por alto en los libros de historia, en los momentos más míticos de nuestra historia local, es que el máximo ídolo de las historias de la provincia, como dijo alguna vez una colega, fue el primer grafitero de la provincia, vandalista, o un grafitero, o como quieran decir. ¿Qué es aquello que decora, mancha, marca, embellece o arruina las ciudades en las que vivimos? Para algunos es una forma de arte, con un estilo único en su libertad y cargado de comentario social. Para otros es vandalismo, contaminación visual, o directamente daño contra la propiedad y la imagen pública de un lugar, promoviendo la criminalización del mismo. ¿Y para los creadores? Soy Agustina Cantoni, mi firma como muralista es NUNED, y soy muralista y gestora cultural de la provincia de San Juan. Buenas, mi nombre es Silo, soy grafitero de la provincia de San Juan, hace más de 10 años, empecé a pintar graffiti aproximadamente de los 13 años, y desde que estoy en esta cultura no he parado de pintar. El arte callejero para mí es un estilo de vida, y ha sido una plataforma en donde yo he podido encontrar el espacio, que como artista, nada, siempre estuve como insegura y no sabía hacia dónde. Bueno, en la calle me lo dio todo, pasó a ser mi atelier, y el contacto con la gente realmente es como el incentivo que tiene el hacer. Bien, el graffiti para mí nace con lo primero que es la firma, más conocido como TAG. Entonces, el graffiti empezaría con esto, con poner tu nombre en la mayor cantidad de lugares para hacerte ver, para sentirte un poco más libre en esta ciudad. Y a partir del TAG aparecen más obras complejas, aparece el bombing, aparecen grafitis elaborados, y un poco llenar la ciudad de colores, perfumar la ciudad con el aerosol. El muralismo es realmente un lenguaje que te permite, nos permite, además de generar una pieza gráfica, generar un nexo con el otro. O sea, el otro, llámese otro artista, colega, o el entorno que habita esa pared que uno interviene. Bien, casi como una traducción de estos espacios en debate, las leyes se hacen eco. Nuestras leyes, a la vez que declaran las obras de arte en espacios públicos una cuestión de interés cultural, al mismo tiempo se encargan de perseguir y criminalizar a los artistas que las realizan. El artículo 187 de nuestro Código de Faltas establece precisamente lo siguiente. Perjuicio a la propiedad pública o privada. Será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de hasta 500 juz o arresto de hasta 15 días. El que en lugares públicos, puentes, monumentos, sierras, cerros, montañas, árboles, paredes de los edificios públicos o de casas particulares, fije carteles, estampas, escriba o dibuje cualquier anuncio, leyendas o expresiones sin licencia de la autoridad o del dueño en su caso. En la misma avenia, aquellas municipalidades que se encargan de declarar museos a cielo abierto las zonas muralísticas y grafiteras de nuestra provincia, tienen ordenanzas institucionales que prohíben la inscripción de leyendas en áreas específicas. A pesar de que en muchas ocasiones estas mismas instituciones son las que promueven este arte en las mismas ocasiones y en las mismas instituciones en las cuales está prohibido según las mismas ordenanzas. Lo que habla otra cara del limbo jurídico en el que secuestra esta clase de arte. Existe una respuesta a la protección de los creativos. La autorización expresa por medio de un acuerdo firmado entre el propietario, llamado frentista y el artista. Una firma en un documento que permite al artista escudarse de cualquier denuncia maliciosa o represiones ulteriores en principio. No es garantía. A menudo los creadores, aún con las autorizaciones de los frentistas correspondientes y de las municipalidades, tienen que perder la persecución por parte de las autoridades policiales, institucionales o municipales aún con las autorizaciones correspondientes porque aún con este acuerdo la seguridad que se le da al creador es limitada. O mejor dicho, a veces incluso se le da seguridad al creador pero no al arte. Porque el arte no está garantizado nunca. En el caso del muralismo, lo que generalmente se hace es consensuar con el dueño de la pared en el caso, si la pared es una pared privada y si la pared tiene una impronta más pública o de apropiación de propagandas políticas y demás directamente uno le interviene. Le interviene porque también forma parte de esto lo que circula, ¿no? O sea, como ahí cumple una función una pieza, entra otra y así. Lo más común he escuchado es el vandalismo, gente que simplemente sale a rayar, el daño a la propiedad pública o privada. Un poco de grafitero tiene ese... el grafiti tiene ese prejuicio de ser algo mal visto y si bien el grafiti hoy en la actualidad tanto en países como Estados Unidos como en Europa está en las galerías. El grafiti salió de las paredes para aparecer en cuadros como obras de arte. Hay muchas miradas de eso, me parece. Porque hay gente que realmente odia el hecho de ver a un artista pintando en la calle sin preguntarse lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y mínimo, o sea, no se dan cuenta ni siquiera de lo que... de lo que les puede despertar a ellos como personas el hecho de vivenciar un mural. Hay gente que realmente lo odia, hay gente que lo respeta, hay mucha gente, por suerte, en su gran mayoría, que son personas que por ahí se ven tan interpeladas por ver murales en la calle, que se dan cuenta que modifica no solamente el paisaje de cotidianeidad, que hasta antes el mural era gris, sino que también te modifica algo en tu calidad de vida, en tu estilo de vida. Es problemático entonces el tema de la alteración, pero aún lo es más porque para algunos ni siquiera es un problema. El espacio público es efímero, como dicen ellos, las paredes traidoras, y eso de nuestra provincia, el sol es letal. Aparte, las personas y las opiniones se dividen entre los que piensan el mantenimiento de las obras y las que suscribe una opción de barajar y dar de nuevo. Un poco el grafiti tiene lo que se le llama arte efímero. El grafiti, si bien no estaba muy bien visto, muchos dicen, uy, mirá, ese grafiti elaborado está muy bueno, pero las firmas que veo ahí rayado por todos lados, en capa, no me gustan. Pero también hay que saber que para llegar a ser un grafiti elaborado uno tiene que empezar con la base, que son los tags, que son esas firmas, esos garabatos que a muchos no les agradan, pero también hay muchos que lo ven como arte, apresan las letras, intentan ver qué dice ahí. Y al ser algo efímero, el grafiti se puede ir, se puede ir arreglando, si una pieza se desgasta, viene otro grafitero, quizás hace una pieza suya encima, después puedes ir y colaborar con otro, es algo interesante dentro de esta cultura. Para mí esto es muy personal, o sea, hay gente que realmente lo ve distinto a eso, pero para mí el espacio público es efímero, entonces cuando uno sale a hacer algo en la calle, la incidencia del sol, el paso del tiempo, se descascara la pintura, la verdad es que la pieza cumple un tiempo de vida, y en ese caso, entre las personas que habitamos el espacio público para de manera artística, hay como ciertos códigos en donde, bueno, si sabes que está desgastado el grafiti o el mural que se pintó hace 100 años, bueno, uno tiene como cierta potestad sobre ese espacio. Mientras tanto, otro frente se abre en la naturaleza de un arte disputado que nace con una vocación activista, uno que tiene necesidad de decir, reclamar, alabar, avalar, o criticar algo. ¿El qué? ¿El cómo? Eso sí que está en debate. Y en el fondo, el debate más importante que da la temática. El grafiti proviene de la cultura hip hop y proviene de las masas. No existe grafiti sin grupo. Si bien el grafiti a veces son individuos súper reacios, que parecen solitarios, que están en las cavernas tirando los primeros trazos, pero cuando salen a la calle, salen en grupo, tienen ese alma de equipo, de comunidad, colectivo, se encuentran entre todos y saben compartir de una manera muy sociable. Cuando empecé a la fitear, me sentí una persona apolítica, creyendo que simplemente era yo poniendo mi nombre por la ciudad. Un docente de la universidad, Nano Vázquez, me dijo que para él era todo lo contrario, sino que era una expresión sumamente política. Era un poco decir, bueno, vos sos el presidente y puedes poner tu nombre y tu cara en todos lados y yo siendo un simple ciudadano, ¿por qué no puedo poner mi nombre también ahí y que lo vean los demás? Lo que más destaco del grafiti es cómo me llevó a conocer muchas personas, el respeto que te tiene la gente, el feeling con las personas, poder participar en diferentes encuentros, que te reconozcan en posteos, que la gente sepa que tu obra vale. En torno al muralismo, yo me siento realmente muy a gusto con todas las cosas que he ido haciendo. Como artista, obviamente me encanta, cada vez que salgo a la calle, desde hacer un tag hasta hacer una pieza, es una acción que la disfruto y que además es para compartir con amigos. Y en relación a lo laboral, la gestión cultural del manso, que ha sido como el proyecto de arte urbano en el cual yo he podido abrir un espacio un poco más colectivo, más comunitario, que tenga que ver con el arte urbano. Yo creo que lo que valoro son las pintadas que hice fuera de mi provincia, tanto en Mendoza como en Mar del Plata, que uno reconoce su grafiti porque sabe un poco los colores que usa, los tipos de letras, las técnicas, y un poco eso habla de la autoría y del estilo que tiene cada uno. El manso. El manso es un festival internacional de arte urbano que se realiza en la provincia de San Juan y que surge de la necesidad, básicamente, de habitar un espacio público que tenga murales y grafitis. se realiza desde el 2016, se han ido interviniendo distintos espacios de la ciudad, circuitos, se han armado circuitos de arte y también se han hecho grandes obras. Y creo que hoy por hoy es una plataforma por donde artistas han pasado y han escalado otro de sus tantos escalones como artistas para mostrar lo que hacen. Recapitulando, está claro que el estatus jurídico del arte callejero está sumamente y cierto y asimismo, está también claro que el concepto de libertad de expresión, derecho de carácter preferido en las categorías clásicas de derechos, encuentra que una dificultad de reconocimiento en esta clase de nuevas producciones. Pero aún más en la actualidad, han encontrado un nuevo desafío inesperado en las redes sociales. Una docena de publicaciones aparecen en redes sociales de arte en ciudades rara vez publicadas por el mismo autor y aún rara vez más aún acreditadas. Es un debate si el uso de estas imágenes constituye una violación al derecho de autor o no, pero aún hay más debate si las imágenes tomadas se intentan usar con fines comerciales. En el caso de Lewis contra Mercedes y Faulkner contra General Motors, una serie de artistas callejeros denunciaron una campaña publicitaria por utilizar en redes imágenes de los vehículos con un fondo en el que se ven grafitis cuya autoría no había sido reconocida ni mucho menos recompensada. El debate aún está más convertido en H&M contra Jason Williams en el que la empresa se fundaba en la ilegalidad del arte callejero para no recompensar el uso de la imagen pues solamente no se encontraba protegida por derechos de autor. La pregunta pasa a ser ¿existe derecho de autor en el arte callejero? ¿Se encuentra protegido por la garantía de la libertad de expresión constitucional? La respuesta corta es sí. Cuando la ley de propiedad intelectual establece que obras artíficas, artísticas y comprendidas y empieza a listar todas estas obras, lo hizo con la clara intención de que el arte no tradicional también estuviera protegido aún si tuviera un soporte diferente. Pero la respuesta larga es compleja porque un arte con un derrotero histórico de legitimación con un soporte poco tradicional y que incluso tiene un carácter temporal genera situaciones para las cuales el derecho no parece suficiente. en la calle, por supuesto, y en redes podemos buscar NUNET con dos T al final y Manso Encuentro con tres A. Manso, bien San Juanino. Lo que yo hago se puede ver en las redes sociales como Instagram y salir a la calle, tratar de ir buscando, ir buscando esos pequeños guiños que hay por la ciudad, esos pequeños espacios espacios que a veces la gente no pisa, lugares abandonados, poder toparte con algún tag mío o de algún grafitero a migue. No me caigo, no tengo jefe ni horario, no acepto ofertas de ningún mercenario, yo me forje en la jornada de barrio, llegaban los guachos, ropa sucio, olores...